Los manuscritos quedarán por acá, olvidados hasta de las inexistentes o no vistas de nos en el cubil, y casi que nadie entiende el castellano en estas latitudes por acá en el septentrion, o cuando mucho solo el básico, por acá en donde habrá de ser posiblemente exhumado y por casualidad el fárrago de fárragos y mamotreto de mamotretos garrapateado. León de Greif predice que en el primer tercio del año 2000, o también dice en el año 2000 y pico, un tarambana va a encontrar el cuarto del búho. Mas si alguien por acaso, algún desprevenido turista de por allá, algún extravagante porastero da con él, en un desván o en un anticuario o herbigracia, reaparece el peligro ya flagrante, explícito, y si con él carga y se lo lleva al automático, entonces pues a no leerlo, cuates, rolos, cholos, rotos, gauchos. Esto es súper clave porque al fin y al cabo es en lo que nos hemos apoyado. En primer lugar, esto determina el extraordinario privilegio y la gran responsabilidad que tenemos al haber dado en este primer tercio del año 2000 con este tesoro. Desde aquí es desde donde ha sido concebida o ha sido concebido el proyecto que hemos llamado Moxin y Fadas de Gaspar, que es una travesía por las culturas y por los lenguajes desde la Colombia del siglo XXI. Y bueno, en primer lugar, en el día de los 120 años de nacimiento de León de Grey, el pasado 22 de julio de 2015, comenzamos una intervención artística que duró cinco días en el bar Calamares de aquí, de la carrera 16A con calle 24. Posteriormente, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, construimos otro recorrido del cuarto del cuarto del búho en el archivo de Bogotá. Todo ese recorrido, ese verdadero espacio de lectura y de escritura que supimos construir fue visitado por muchísimos colegios del distrito. Fue un día, camino, de todos modos la voy a pedir. Y la juego o la cambio por el más infantil de su chiste, la doble, el sufrimiento o la guerra. La juego contra uno o contra todos, la juego contra el ser o contra el infinito. Luego, concebimos un recorrido más que fue el llevar una parte de ese registro del cuarto del búho, de esa extraordinaria noticia del hallazgo de este momento del mundo de León de Grey, lo llevamos a Corpilombolo, es un pueblo del círculo polar ártico en la Aponia sueca. Fue también recibido que todos los años, en el mes de diciembre, que es cuando se celebra el festival de la noche, se va a activar el cuarto del búho. Una parte de la exposición que hicimos aquí va a quedar o está ya instalada en Corpilombolo, en el museo del pueblo, del municipio sueco de Corpilombolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!